El diputado morenista Ociel Equigua Equigua dejó en claro que no solicitará licencia para que el suplente pueda asumir su curul y está dispuesto a enfrentarse a la Comisión de Honor y Justicia del Instituto Guinda para justificar su ausencia a la sesión extraordinaria del pasado lunes, donde se aprobó el presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Lo anterior luego de que la Dirigencia Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional anunció que acudirá ante las últimas instancias para exigir a los cinco diputados guindas que faltaron a la sesión extraordinaria su expulsión del Instituto Obradorista, además de que abandonen su curul para que puedan dar paso a los suplentes y estos puedan realmente defender los principios de la Cuarta Transformación. El legislador Equigua rechazó tener temor de enfrentarse a la Comisión de Honor y Justicia de Morena y aseguró que en caso de encontrarse cualquier tipo de irregularidad en su actuar asumirá la consecuencia de sus actos conforme a sus principios y valores. Sin embargo, dejó en claro que no pedirá licencia a su curul para que pueda asumir el cargo el suplente por considerar que no ha tenido delito alguno en su actuar.